Hola peques, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a una grabación de una cápsula histórica. En el día de hoy vamos a hablar acerca del grupo de los templarios, unos caballeros con armadura y espada. Entonces, antes de iniciar el tema, por favor, entonces van a tomar apuntes en su cuaderno de sociales, navegando por la historia. La información, recuerden que la pueden hacer en forma de resumen, con diagramas, en nubes, encierren la información, utilicen colores, elaboren la línea del tiempo para que se logren ubicar. Bueno, ya dije lo de los dibujos, no. Hagan dibujos, utilicemos y movamos esa parte creativa del cerebro. ¿Y por qué? Para que tengamos nuestra información, nuestros apuntes en el cuaderno de una manera óptima, para que cuando tengamos que buscar la información, la encontremos de manera oportuna y eficaz. ¿Listo? Bueno, iniciamos. Vamos a contestar a lo largo de esta clase una serie de preguntas para conocer un poco mejor acerca de este grupo legendario. Entonces, ¿en qué periodo histórico de la civilización occidental vivieron? ¿Ok? Vamos a mirar aquí la línea del tiempo. No sé ustedes si vean el cursor, chiquis. Entonces, vamos a mostrar la etapa en la que se divide la edad antigua. Recuerden que también teníamos ya esta línea del tiempo en nuestro cuaderno y la edad media. ¿Listo? Son épocas históricas. En la edad antigua, ¿qué ubicamos? Ubicamos el nacimiento de Jesús en el año 6 antes de Cristo. Y recuerden, ¿futuro profeta de qué religión? De la religión cristiana. Muy bien. Llega la caída del imperio romano, siglo V, inicia una nueva etapa, un nuevo movimiento histórico, llamado la edad media. En la edad media, en el año 570 después de Cristo, nace Mahoma. ¿Y por qué es importante el nacimiento, el futuro profeta de la religión islámica? ¿Vale? Porque tiene que ver con toda la expansión en cuanto a territorio y para llevar la palabra de Mahoma, de su profeta y de la religión a todo el mundo, ¿no? Entonces, con la invasión de nuevas tierras desde Oriente, África y parte de Europa, entonces los musulmanes o los moros, como les decían los cristianos visigodos, ocuparon territorio hispano durante cerca de 800 años. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Finalizamos con la guerra, con la batalla de Granada. Y, bueno, pero no nos adelantemos. Muy bien. Entonces, en este periodo de la edad media, ¿qué tiene que ver o dónde se ubican los templarios? Obviamente, están ubicados en el siglo, entre el siglo XII al XIV, ¿vale? Es decir, este grupo existió cerca de 200 años. Otra cosa que les quería decir, ¿cómo y por qué se relacionan los templarios? ¿Vale? Los templarios los vamos a relacionar con las dos religiones que marcaron un hito, ¿no? En la edad media eran tres las religiones monoteístas, pero vamos a hablar en este momento de la religión cristiana y la religión islámica de los musulmanes. Entonces, ¿quiénes fundaron la orden del temple, de la orden de estos caballeros? Entonces, la fundó un francés, discúlpenme la pronunciación, ¿vale? Hugo de Pines y otros ocho caballeros. En total, nueve caballeros obtuvieron permiso, obtuvieron permiso del rey Balduino II de Jerusalén. Entonces, aquí voy a hacer un stop. Ah, no, no, continúo y ahorita rememoro. Él, el rey Balduino II de Jerusalén, aprobó la fundación de la orden y su instalación en el espacio que ocupó el antiguo templo de Salomón, ¿vale? Esto va a ser muy importante frente a las dos religiones. Entonces, el rey Balduino II, amores, era descendiente del rey Balduino I, origen francés, ¿vale? Entonces, fíjense en que la orden de los templarios era francesa y Jerusalén estaba gobernando el rey Balduino, también de origen francés. Podemos recordar Jerusalén, nos vamos a ubicar aquí en el mapa, un minuto. Entonces, recuerden, miren aquí, Arabia Saudita, recuerdan la Meca, donde nace Mahoma, y Jerusalén, ay no, este mapa lo voy a cambiar gorditos porque salió todo, está toda borrosa la imagen, Jerusalén queda aquí en este puntico blanco, está Jerusalén, hacia acá, miren, aquí es el mar Mediterráneo, África, mar Mediterráneo, Europa, hacia aquí, hacia acá queda España, ¿vale? Hacia acá queda España. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Lo que estábamos hablando. Jerusalén es tierra santa, es tierra santa cristiana, ¿vale? Pero también es tierra santa para otras dos religiones monoteístas, que creen en un solo Dios, como lo hablábamos en las clases pasadas, la musulmana y la judía. Ahora bien, desde la religión cristiana, Jerusalén ha tenido cuatro reyes. Uno, el primer rey, es el rey David, que él está antes de Cristo. Luego le sigue su hijo, el rey Salomón. Por supuesto, el rey, por supuesto Jesús, que fue el rey de los judíos, sin tener corona ni cetro, el rey de los judíos Jesús. Y luego se proclamó el rey balduino uno, francés. Primer rey que se instaló en Jerusalén. ¿Listo? Esto fue aproximadamente hacia el año de 1096. Origen francés, ¿vale? Muy bien. Y la legión francesa, también, de origen francesa. Muy bien. Ahora, ¿por qué se llama la orden del temple? Entonces se llama, como su nombre lo indica, son los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón. Salomón queda en la tierra sagrada en Jerusalén, ¿no? Pero no podemos olvidar que era una orden militar cristiana. Eran militares cristianos, que actuaban bajo la fe y bajo la religión cristiana. Muy bien. Aquí podemos ver el sello templario. Miren, dos caballeros en una misma montura. Y el templo de Salomón. Ahora bien. ¿Cuál era la función original de estos caballeros templarios? Ellos tenían una misión al inicio. Ellos se organizaron especialmente para proteger de los caminos a los peregrinos que caminaban desde Europa hasta Tierra Santa. Es decir, me voy a devolver un poquito. Aquí, me devuelvo acá el mapa. Ellos venían por Europa. Chiqui, les voy a cambiar el mapa porque venían por acá, por Europa, ¿vale? Y tenían que atravesar toda Europa y llegar hasta Jerusalén. Entonces, prácticamente era protegerlos ¿contra quiénes? Contra los musulmanes, contra los islámicos, que no fueran a atentar contra la vida de ellos, a robarlos, en fin. Entonces, esa fue una de las principales causas por la que se originó este grupo. La orden se fundó en el año de 1119, ¿listo? Para proteger de nuevo a los peregrinos que cruzaban Europa con la intención de visitar estos santos lugares. ¿Y los santos lugares por qué? Porque fue donde nació y murió Jesús, su profeta. Ese era el propósito original. Pero, entre otras cosas, también se dedicaron a excavar los cimientos del Templo de Salomón en busca de reliquias, de reliquias históricas. Pasamos aquí. Ahora aquí estamos viendo la iconografía. Miren aquí, la moneda, el sello. Son dos caballeros sobre una misma montura. ¿Y esto qué simbolizaba? Esto simboliza la pobreza y la humildad de los templarios. Vamos a mirar más adelante qué tanto refleja la pobreza y humildad, ¿no? En el clásico sello templario aparecen dos caballeros, pero existen otras interpretaciones. En este caso, cuentan que los templarios daban o asumían como tres votos, ¿no? Uno de pobreza, de obediencia y de castidad, ¿no? Y su misión, recuerden, la misión, defender y conservar la Tierra Santa. ¿Protegida de quiénes? De los musulmanes. Ok, vamos a continuar. Ahora, miren, fíjense aquí, miren esta cruz. Esta cruz es el símbolo más conocido de los templarios y se llama la cruz patada o cruz paté. Como la podemos ver, es de color rojo, ¿vale? Y está ensanchada en los extremos, ¿no? Esta no fue un emblema, no fue el emblema inicial de este grupo de caballeros, sino fue una variante concedida por el Papa Eugenio III en el año de 1147. Miren aquí, bueno, aquí no se ve, pero el hábito, el hábito que él traje, el hábito templario, consistía en una túnica o en un manto blanco y la cruz roja sobre este manto, que simbolizaba, ¿qué? La sangre vestida por Cristo. Entonces, recuerden, es una orden militar cristiana. Bueno, uno de los mayores logros de estos caballeros templarios fue el lograr el sistema bancario crear, ¿no? O mejorar o instaurar el sistema bancario de Europa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ellos fueron precursores de la banca. Entonces, ofrecían préstamos, ofrecían dinero con intereses mucho más ventajosos que los judíos. Entonces, los judíos fueron los primeros en prestar plata y dinero a comerciantes, a los reyes, a los aristócratas, a los artesanos. Pero seguramente el interés era alto y la orden del templo con la riqueza y todos los botines, los botines que iban recolectando a lo largo de las batallas, entonces fueron cada vez enriqueciéndose más y decidieron hacer préstamos, pero mucho más favorables para las personas. Y es decir, que esto los convierte en banqueros, ¿vale? Pero pues los banqueros, los dueños de bancos, pues propiamente no son personas que no tengan riqueza, ¿vale? Esta riqueza y este poder que fueron adquiriendo poco a poco con las continuas batallas, por supuesto, levantaron sospechas y levantaron envidias en torno a ellos. Entonces, el rey cuarto de Francia comenzó a difamarlos. Entonces, fueron difamados, repito, por el rey cuarto de Francia y entre otras cosas decían que practicaban rituales secretos, que adoraban al diablo, que cometían toda clase de vejámenes y de esta manera, poco a poco, fueron perdiendo como el respeto y el nombre grandioso que tenían en esa época como protectores de los peregrinos. Perdón, chiquis, arreglo aquí. Muy bien. Bueno, una victoria de los templarios, pues fue la batalla de Monguizart en 1177. Normalmente, cuando estamos hablando de las batallas de los templarios, estas batallas se daban en contra de los musulmanes, en contra de los islámicos, ¿no? Bueno, podemos recordar nosotros la batalla de las naves de Tolosa en 1212, ¿se acuerdan? En territorio hispano, que lucharon los, bueno, los visigodos o los cristianos versus los moros o musulmanes y esto con el fin de ir reconquistando de nuevo territorio de península ibérica. Pues muy bien, una de las victorias de ellos fue esta batalla. En la actual Israel, en Medio Oriente, cerca a Jerusalén, donde se enfrentaron musulmanes y cristianos, ¿no? Esta época se llamó la época de las cruzadas. El ejército cristiano estaba bajo las órdenes del rey balduino, ya no ni primero ni segundo, sino cuarto, ¿vale? Porque ya han pasado muchos años. El rey balduino cuarto de Jerusalén se enfrentó al ejército saladino de los musulmanes y estos huyen hacia Egipto, hacia África, ¿no? Esta victoria significa la supervivencia del reino de Jerusalén a manos de los cristianos. Sin embargo, sin embargo, también sufren una gran derrota. En esta gran derrota podemos ver la imagen de la batalla de los cuernos de Hatín y pierden la batalla en territorio de Jerusalén, es decir, pierden el territorio de Jerusalén a manos de los saladinos de los mismos, es decir, del mundo islámico, ¿vale? Pero, ¿qué podemos decir aquí, no? Cuando hablamos de las dos religiones, la religión cristiana y la religión islámica, pues pierde como esa validez hablando de doctrina, de amor, de solidaridad, de cooperativismo, de amor al prójimo, que fueron las lecciones que nos trajeron los profetas, el amor hacia nuestro prójimo, nuestros profetas Jesús y el profeta Mahoma, cuando se enfrentan dos grupos de hombres en pro del territorio, en pro de adquirir terrenos, en pro de ser el más poderoso, pero sin embargo ellos luchan siempre en nombre de la religión y en nombre de la religión matan personas, en nombre de la religión cometen vandalismo, cometen una cantidad de barbaridades, pero yo pienso que es amparados en una religión, pero en busca de poder, es básicamente eso, porque el más fuerte es el que gana. Bueno, muy bien, chiquis, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, o hasta aquí más bien llega el grupo legendario, los templarios, los templarios, porque a comienzos del siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia, pues presiona al Papa Clemente V, el Papa Clemente es de la religión cristiana, y lo arrincona o lo presiona para qué, para que suprima, para que se acabe, para que finalice la orden del templo, y fíjense que es la misma iglesia, los que traicionan al grupo o a la orden del templo, porque al fin y al cabo, ellos luchan, ellos conquistan terreno, protegen, o bueno, protegían a los cristianos, en nombre de la iglesia y en nombre de Jesús, pero dadas las envidias, dado el poder y la riqueza que adquieren el grupo del temple a lo largo de los 200 años, pues hace crear una serie de envidias, como lo llamábamos, del rey, y el rey Felipe es el que ordena que se acabe esta orden. ¿Cómo finaliza? Pues finalizan enviando a la hoguera, como era normal en aquella época, al último gran maestre, en esta imagen se puede ver a Jacques de Molay quemándose, y es uno de los últimos templarios quemado a manos de la misma iglesia cristiana. Bueno, chiquis, ahora sí llegamos al final, espero que les haya gustado, luego nuestro siguiente tema vamos a hablar acerca de los reyes católicos. Un abrazo, un beso de lobo con gafas en cuarentena, y nos vemos.